La comuna de Santiago de Cao viene poniendo en práctica su programa de capacitaciones para funcionarios ediles. A las dadas hasta el momento, hoy se suma otra igual de importante para poder evaluar los costos en la toma de decisiones. A lo largo del año nuestra preocupación es emplear cierto tipo de potenciales que puedan tener nuestro distrito y el aporte. Iniciamos nosotros con capacitaciones para el tema del manejo agrícola, el manejo de frutales. Hemos capacitado y hoy en día de una manera u otra ha podido servir para poder dar en cuenta una nueva capacidad y lo están poniendo de manifiesto en Pedregal. Y eso vamos a continuar para poder en cierto modo ampliar. Ya de aquí nos toca un tema de turismo. Los costos son importantes, puesto que no determina la exactitud y con una presencia contable, de acuerdo a un régimen contable, el manejo de los costos para tomar en cuenta, tanto para el sector privado como para el sector público. Cuando hablamos de costos quizás para algunos en cierto modo representan que el manejo más prudente en cierto modo del gasto, debemos nosotros ser muy consecuentes con respecto a qué, cómo gastar. Si nosotros manejamos dinero del sector público, tenemos que tener cierto tipo de opciones en el manejo. Pero también están los costos que están orientados a un tema de sociedad, a un tema ya un poco más libre. De cómo tú puedes accionar los costos, por decir, en pequeñas o medianas empresas. Cómo puedes tú accionar y tener de repente una determinación de un centro de costo en una empresa nueva. Entonces, iniciando una empresa, nosotros podemos determinar que una buena gerencia tiene que tener realmente una buena dirección contable. Y eso lo determina, por decir, un especialista en costos que nos puede determinar un futuro. Nos puede abrir todo lo que son perspectivas futuristas para poder desarrollar de una manera equilibrada lo que nosotros nos proponemos como empresarios. Esta actividad está dictada por un cartabino, quien radica fuera de la localidad, pero que ya se ha hecho de un nombre bajo esta especialidad. Hemos venido coordinando con un cartabino, un cartabino como es el doctor Ramos Castillo. Su trayectoria la inicia en Trujillo, luego se hace muy reconocido a nivel internacional por el tema de costos. Y hemos podido poder traerlo a él, a Octavio, para poder dar todos sus conocimientos en una conferencia y una ponencia tan importante como es los costos para la toma de decisiones. Hemos invitado a diferentes representantes de las diferentes empresas, municipalidades, para que apoyen en cierto modo con su presencia, se les va a dar sus certificados y al mismo tiempo los conocimientos que se van a obtener van a ser importantes para tener una currícula con respecto a este tema tan importante como es los costos. Estas charlas que son certificadas se inclinan a beneficiar a los trabajadores con mayores y mejores conocimientos. Sí, el siguiente tema a tratar va a ser un tema con una profundidad en cierto modo de desarrollo económico, que es el tema turístico, para poder en cierto modo afrontar lo que ya se nos viene. Tenemos un proyecto importante de la delimitación arqueológica de Chiquito Ayacos, y necesitamos estar preparados para poder accionar cuál va a ser la ruta, cuál va a ser el circuito turístico que nosotros vamos a emplear para el crecimiento y el desarrollo económico. Eso va a tener también un aporte con la Cámara de Comercio, que lo vamos a hacer y lo vamos a proponer para que conjuntamente con la Cámara de Comercio de la provincia lo podamos desarrollar. El programa continuará hasta el 2018 y se espera institucionalizarlo.